Esperando, esperándote, postre un becaño Bueno, acá te preparé el café, ¿eh? Espero que te guste, que me haya salido bien. Ay, no agarres esas piedras, por favor, te lo... Pido. Bueno, no te preocupes. Igual que asignas toqué. Lo que pasa es que se descargan. Están puestas acá para cargarse, ¿entendés? ¿Y cómo te das cuenta que se descargan? Porque lo sentís, por la energía de la piedra. Tienes que agarrarla, mirá, así. Despacito, suave la tenés que agarrar, ¿eh? Suavecito. Agarra suavecito y sentís. ¿Ves? La energía. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Para qué sirve? Y esta es la base de la petrocromoterapia. ¿De la qué? Petrocromoterapia. Petropiedra, cromocolor, terapia, terapia. ¿Entendés? Piedras de colores que curan. Vos te las pasás por los centros de energía y entonces eso hace fluir la energía, la distribuye, ¿entendés? Los lugares donde está trabada. Por ejemplo, no sé yo, acá, mirá, por ejemplo, vos agarrás, tenés que agarrarla suave siempre, ¿eh? Suavecito. Así como si la acariciaras a la piedra. Y entonces te la pasás, por ejemplo, este es el centro del pensamiento. Lo pasás así. Despacito es como una caricia. Despacito. Este es el centro de la comunicación. Y este es el centro de los afectos, muy importante, de las emociones. Este es muy importante. Así suave. ¿Entendés? Te preparo el café. Bueno. ¿Mapas de azúcar me dijiste? Ninguna. Yo quiero hablar con Perganida. Bueno. Mirá. Llámalo. A ver si te atiende y a ver qué te dice. Llámalo. ¿No te das cuenta que el tipo lo dejó el caso? Ahora estoy yo. Disculpame. Yo lo único que puedo hacer, si querés, voy y pido receso. Bueno, seguramente me van a poder reemplazar, pero la audiencia no la vas a tener hoy. Perdés el día. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué culpa tengo yo? Nueve meses hace que Perganida me viene diciendo que tiene todo armado, que no me preocupe, que está todo bien y ahora pareces vos que no tenés la menor idea de nada. ¿Cómo que no tengo la menor idea de nada? Sí, no tenés la menor idea de nada de mi caso. No tenés la menor idea de nada. ¿Por qué me las tengo que morfar todas yo? ¿Vos me vas a asegurar a mí la libertad condicional? Bueno, yo no tengo nada que asegurarte a vos, ¿eh? O me quedo, cambiás el tono, me contás todo lo que pasó y trato de ayudarte o me voy y pido receso y el día se... ¿Elegí vos? La cosa que sé. ¿Qué querés que haga? ¿Tengo una mejor voluntad? Perdóname, perdóname. Lo que pasa es que lo conté 30.000 veces esto. Bueno, contale una más. A nosotros nos acusan de algo que no hicimos. Esto es. No. A vos te acusan. A vos te acusan de robo a mano armada. A los otros ni siquiera los encontraron. A mano armada. Si yo nunca tuve un chumbo en la mano. Él nos sacó un chumbo a nosotros, el tachero. ¿Cómo? Sí. Pero entonces, ¿por qué el tipo dice que no le querían pagar y le robaron la billetera? ¿Qué billetera? Yo no sé de qué bala. No vi nada. ¿No viste nada? ¿Qué quiere decir? ¿Hubo robo o no? No, no hubo robo. Yo te lo juro por Dios, no hubo robo. No pasó nada. ¿Qué? ¿Entonces el tachero miente? Más vale. Ese mil años estuvo en la policía. Policía, vos no lo conocés. Inventan lo que quieren. ¿Quién le va a discutir algo a estos tipos? Nadie. Yo me comí nueve meses en cana. ¿Y a quién le creyeron? ¿A él o a mí? ¿Vos me vas a garantizar a mí la libertad condicional? Yo lo único que te puedo garantizar es la mejor defensa. Escuchame, Aníbal. Tenemos que hablar urgente. Lo que hizo tu hijo no sé cómo catalogarlo. No sé dónde ponerlo. ¿Vos hablaste con él la otra vez de hombre a hombre? ¿Le dijiste lo que le tenías que decir? Bueno, porque no parece. En, no sé, en un rato voy para allá. ¿Sí? ¿A mí qué me importa que tengas que trabajar? Tengo que hablar de tu hijo. ¿Tiene esta poesía la escribiste vos? No. Un admirador. Espera, guachita, ¿eh? ¿Perdón? ¿Qué? No, si querés que te cuide la casa. Ah, no. No, Dami, me parece que no va a ser necesario. Dale, vamos saliendo que llevo tarde a yoga, ¿eh? Ah, ¿qué tal es eso de yoga? ¿En qué sentido? Que es como lo de las energías, todo eso, ¿no? Sí, sí. Es como lo de las energías. Ah, yo puedo ir a yoga porque estoy haciendo un curso de corredor industrial y me hablo sobre las energías, todo eso. Ajá, mira qué bien. Bueno, te felicito. Muy bien. Vamos que te muestro dónde queda la bicicletería. ¿Viste que te dije que había una en la avenida? Ajá. Pero la voy a buscar mañana, ¿vale? Después de la escuela. Eh, sí, sí, está bien. Está bien, no hay problema. Listo. Bueno, dale, vamos. No, espera, chau. Chau. Bueno, pero espera que me falta cerrar arriba. Me falta cerrar arriba. Vamos. Ruiz, ¿usted trabaja de canillita? Sí, señor, sí. Ajá. ¿Y con ese trabajo mantiene a su madre y a sus cuatro hermanos? No, no. No, con ese trabajo solo no, no puedo. Tengo además changas que hago de pintura y de electricidad. Ah, siempre viene bien un dinero esto, ¿no? Sí, claro, no. No alcanza. O sea, yo no hace cualquier cosa para conseguirlo. Objeción. Objeción. No entiendo dónde quiere llegar el fiscal. El señor Ruiz tiene dos y hasta tres trabajos. Un ladrón no tiene ninguno. Por favor, doctora, este no es su turno de hacer preguntas. Perdón. Y menos del alegato. De paso le recuerdo que acá no usamos el término objeción. Este es un tribunal en serio, no es un juego. ¿Qué está haciendo? Está queriendo desde que llegó. No sé, no me interesa y no voy a prestarle atención porque está queriendo llamar la atención. Pero algún problema tiene. No me importa. ¿No querés que vayamos juntos? ¿Y vos qué podés aportar? Un sentido común. ¿Ah? Cordura. Yo razono bien. Claro. No, yo no. Yo soy un boludo bárbaro. No, no dije eso, pero bueno. Aparte, soy el padre. No voy a entrar en el juego del tipo. Está bien, está bien. No me quise mentir. Disculpa. Ah, que limpien por favor la pared que una mujer pasó por ahí, una señora de edad, y me cagó toda la... la ventana. No, es para la escuela eso. ¿La escuela de qué? ¿De degenerados? No, mi escuela. Porque tus ojos revelan todos tus secretos, toda tu hermosura, todo... ¿Tú usas? ¿Qué tenés? Una minita. Una minita no. ¿Y a quién le escribiste esto, al Gordo Valor? Eh, Claudio, venía a ver esto. Eh... ¿A quién le escribiste eso? Tus ojos revelan tus secretos, toda tu hermosura, todos tus afectos, todo tu mirada. ¿A quién le escribió esto? Ah, una minita. No, una minita no. ¿Cómo? Qué puto, ¿eh? ¿Sos puto, hijo? Da verdad, podés hablar tranquila. Decímelo. No. ¿Entonces a quién le escribiste eso? A... a una mujer. ¿A una minita? No, es... es grande. ¿Qué? ¿Grande de muzarella? No, es grande, de verdad. ¿Está comiendo... una vestida de alguien, puede ser? va a haber que hacer correcciones, porque si ponés corazoncitos, va a pensar que sos un boludo. ¿No hubo acta, acta, perdón, de ingreso a la comisaría? No. Nadie le tomó los datos. Nadie le sacó sus cosas. No, los datos no. Las cosas sí. Me sacaron los cordones, me sacaron el reloj, y además me sacaron dos dientes. ¿Dos dientes? Sí, dos dientes. ¿Dos dientes? Señor presidente, le bajaron dos dientes. La doctora desconoce, evidentemente, que a folio 34, consta la declaración del personal de la seccional, quienes destacan que los golpes se los autoinfligió el acusado contra las paredes de la celda. Si, dado el estado de shock en que se encontraba, presumiblemente por la ansiedad que le provocaba la ausencia de estupefacientes. ¿Qué estupefacientes? La doctora también ignora que el acusado estuvo detenido por una infracción prevista en la ley 23.737, tenencia de estupefacientes, doctora. No, consumo personal, fumarse un porro. ¿Al lugar? Sí. Doctora Venturino, por favor. ¿Tengo que ir? Doctora, a ver si nos dejamos de dramatismo que acá no comemos vidrio. Y además les recomiendo que si no está lo suficientemente empapada del caso, pida un reemplazo a ella misma. No, 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 no. Doctora, ¿no nos haga perder el tiempo? No, no, no. Por favor. Perdón. No, 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 no. Hola. Hola. ¿Niste? Sí. Levanté tu mensaje de un cibercafé. ¿Café? Sí. ¿Cuál es tu hija? A tu del macarró, ¿cómo? Seguro que se parece a la madre, ¿no? Te aseguro y te parece a la madre menos, papá. No, no dije nada. No, estaba viendo tus labios. Los liporinos. ¿Liporinos? No. Divinos. Divinos. Ah, divinos. Bueno, gracias. ¿Estos son tus dibujos? No, de Camila. Ah, de Camila. Dibuja muy bien, Camila. Dibuja muy bien, Camila, como vos. Como yo, Amal. No, bien. Bien. Sí. ¿Vos también tenés dibujos? No, no, no son dibujos. No, no son dibujos. ¿Qué toquetón que son? No son dibujos. Son de... Es la carpeta de una compañera de trabajo. Mostrame. No, no son dibujos. Te voy a mostrar algo que no es mío. Bueno. ¿Para qué querías verme? Daniela, yo no dedico a mi problema porque el problema no soy yo. Sí, de verdad. Imagínate que me conoce, ve mi problema y después me conoce. A mí. Ay, vos me conociste a mí y yo te conozco a vos. Y no esto es para perder amigos. Daniela, yo quiero ser tu amigo. Hola, amigo. Vos quedate tranquila que va a salir todo bien. Que va a salir todo bien, amor. Que va a salir todo bien. El pibe es inocente. Por ahí me dan 15 años por mi culpa, ¿entendés? No tengo nada para defenderlo. No tengo nada de experiencia, se nota. Es tu primer laburo. Vas a hacer lo que podés. Sí, es mi primer laburo y es el último. Lo llamo perga, mieda y que me reemplacen por el pibe. No, no, no. No, no, no. Vos lo vas a hacer. ¿Qué te vas a echar ahora? Tenés que jugarte ahora. Andá, hablá con el tipo. Es inocente. Tiene que haber una manera de demostrarlo. Pero vos viste los buitres que hay ahí adentro. No entendés, Willy. No, vos no entendés. Mi amor, si largas ahora te vas a arrepentir toda tu vida. Esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decir no.